Hola estudiantes de Atarasi, hoy vamos a usar la opción nube que ofrece Medivan para guardar nuestros proyectos, para eso nos vamos a archivo, luego buscamos la opción nuevo proyecto en la nube, nos saldrá esta pestaña para cambiar el tamaño y la resolución de nuestro proyecto, en anchura y altura, pondremos 800 x 1280 píxeles, en nombre del proyecto le pondré capítulo 1, en plantilla lo dejamos así, aquí en el DPI podrán ver muchas opciones, esto es la resolución, entre más DPI, más resolución tendrá nuestra imagen, nosotros lo dejaremos en 350 de DPI, ya que es suficiente para la versión digital, en número de páginas sería recomendable poner un buen número para ya no estar creando más hojas después, yo pondré solo 10, más la portada que nos creará, serán 11, una vez cargado, este será nuestro proyecto, elegiremos la primera página con el nombre cubierta, para comenzar el dibujo, pueden regresar al proyecto desde esta opción, ahora dibujaremos nuestros paneles con la herramienta rectángulo, el color que tendrá el panel dependerá de cada uno, puede ser negro o de distinto color, será según tu estilo, el tamaño que yo elijo para cada panel es de 4 puntos, ahora solo nos quedaría comenzar a dibujar nuestro boceto, el globo de diálogo puede estar afuera o adentro, no hay problema en eso, y no olviden siempre guardar, sería demasiado doloroso perder todo nuestro trabajo, una vez cerrado nuestro proyecto podemos regresar desde la misma opción ya mencionada, nos vemos en otra ocasión jóvenes artistas, Sayenari.